Yo los invito y las invito a que hagamos nuestro mayor esfuerzo. De parte de la municipalidad y en lo personal, pues también quiero decirles que estamos con todo el deseo y la buena disposición de colaborar en lo que pueda estar a nuestro alcance. Y pues la reunión del día de hoy, como ustedes vengen, hubo un pequeño cambio de agenda. Creo que hubo falta de coordinación con la persona responsable, pero aquí estamos. Yo creo que acá tampoco no hay nada que está definido y que no se puede en algún momento darle el rumbo que requiera. Como muy bien acá menciona, creo que hay bases también importantes que debemos nosotros conocer y saber. Así que una vez más, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto realmente poder compartir acá con ustedes. Muchas gracias y bienvenidos a cada uno de ustedes. En primer lugar, buenos días, señor alcalde, compañeras y compañeros de diferentes instituciones. Me voy a presentar oficialmente con ustedes. Mi nombre es Jeremías Surek, soy monitor municipal de la CESAN. La CESAN es la Secretaría de Seguridad Internacional, que muchos ya lo saben, ¿verdad? Entonces, esta mañana estamos acá para empezar a trabajar con cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, como siguiente punto de la agenda, la presentación de todos los miembros de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para que el señor alcalde los conozca y que hacemos donde lo hacemos, ¿verdad? ¡Gracias!